¡Sí! ¡Oh, Marge! ¿Cómo se te ha ocurrido la idea de venir a jugar a los bolos locos? Busqué en Google chicas de marcha y después de abrirme paso a través de 97.000 páginas, Polo, descubrí los bolos locos. ¡Qué raro! No hay ni un solo hombre en toda la bolera. ¡Ah, sí, no te pierdas! Es deprimente no poder ligar un martes de supernachos. ¿Dónde están todos? Ya conocéis a los hombres, probablemente en un partido de béisbol o en un bar.